En estos tiempos donde vemos el poder tan fuerte que quiere condicionar al gobierno, los grupos económicos, verdaderamente si el gobierno quiere contrarrestar esas presiones lo que tiene que hacer es convocar a todos los sectores para esa balanza, esa balanza que hoy está desequilibrada, puede equilibrarse. Es necesario construir ya no solo una coalición electoral para dar la disputa en ese plano, sino construir una coalición del campo nacional y popular que permita sostener los cambios profundos que se requieren. En la pandemia ganaron los millonarios, se hicieron más millonarios y los pobres se hicieron más pobres. Y si vos lo ves del sector privado, ¿qué están planteando? Lo que no pudieron a través del Congreso de Reforma Laboral, lo están planteando ahora. Quieren hacer una reforma laboral de hecho. Por eso es que somos tan fuertemente críticos de esa reunión entre AEA y la dirigencia de la CGT, la expresión del sindicalismo empresarial en la Argentina, que ha planteado una agenda de que no cambie nada. Desde la CGT autónoma planteamos que hay que construir otra agenda. Se expresa una necesidad de que esto tiene que cambiar. Lo importante es ponerse de acuerdo y cuáles son los caminos. El 7 de agosto y el 17 de agosto, en esas fechas, desde las distintas organizaciones del manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción, nos vamos a manifestar en las calles, en los balcones, en las redes, para decir soberanía, trabajo y producción, tierra, techo y trabajo, son condiciones esenciales de una agenda popular para salir de esta crisis más fortalecido.